Música Tratándose de una persona incluso descendiente de este general maya Cresencio Pot Y aunque no es el tema de la guerra de castas, el estar en... Al tener como invitado a una persona como tú, me emociona porque de alguna manera tiene los genes Y se trata de la conquista De la conquista que los mayas quisieron hacer de su propio territorio Y tú la estás haciendo como maestro, con otras armas Las armas del aprendizaje, de la educación, de ser maestro, es otro tipo de conquista Que si en aquel tiempo se dio lo que se dio, en estos tiempos tenemos esas armas Y digo tenemos porque me incluyo para poder posesionarnos nuevamente con nuestra cultura de nuestra propia tierra Ya terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!